Amigos de las palabras, aquí en Canal 22, Algarabía TV, otra vez. Y simple y llanamente tenemos al invitado de honor más honorable de todos. Sir Oscar Wilde, importado desde Irlanda con nosotros. Sí, así es. Yo lo había confundido con un pitcher de Boston, de Wilde, sí, pero no. No, es uno de los escritores más geniales de toda la historia de la literatura y tenía una bocaza que incomodaba a muchos. Quédense y van a oír todas las cosas que decía. No le toquen. Pues sí, señores y señores, el gran Oscar Wilde, que decía, para mí, mis deseos son órdenes. Nuestro deseo fue hacer un programa de Oscar Wilde, lo propusimos y lo estamos haciendo. Exactamente, él decía, para mí, decía unas frases increíbles, porque aparte este artículo de Algarabía, que ustedes pueden conseguir en la Algarabía número 18, imagínense, que pues ya está extinta físicamente. Pero se puede conseguir. Pero se puede conseguir digitalmente en Algarabía, triplealgarabía.com y en Algarabía Shop. Y vean lo que trae Victoria, a ver, enseñen, enseñen sus vasitos. Yo traigo uno del 22, también una taza muy bonita, que también la podemos vender si quieren. Pero yo traigo una de las aventuras de Robin Hood, que es un film que se realizó en 1938. Así que si su papá o su abuelito nació en ese año, cómprenlo. Y yo tengo aquí lo que decir, nací en los 40. ¡Qué padre! Una buena de mi vida. Tú naciste en los 40, se ve más joven, pero nació en los 40. ¿Cómo se consiguen estas cosas? Igual, algarabiashop.com y ahí pueden conseguir todo. También estos que son para viajar en el tiempo, en Algarabía para Recordar, ahí entras, algarabiapararecordar.com, y ahí entras y te puedes ir de viaje o te puedes ir de compras, ¿no? Y te vas de compras y compras estos. Y compras estos. Toda la colección, imagínense, tenemos ilustradas todas las películas desde 1935 hasta como 2018 o algo así. O cuando terminamos el proyecto. Ya estaría bueno hacerlas nuevas. Oigan, pero podemos entrar al tema de este señor irlandés llamado Oscar Fingal of Laherty Wills Wilde. Más irlandés no podría estar el nombre. ¡Qué cosa! Qué impacto, qué impacto. Y que vivió y que revolucionó la literatura, no solamente porque hizo todos los géneros literarios, el teatro, la poesía, la narrativa larga con la novela como el teatro de Dorian Gray y corta con los cuentos que él escribió, cuentos para niños. Es decir, sino que además revolucionó a la Inglaterra victoriana porque cambió la forma de ver el mundo. Además fue acusado, bueno, ya no vamos a decir el final, pero bueno, empecemos por el principio. Pues fíjate, es autor del abanico de Lady Windermere, de una mujer sin importancia, un marido ideal, casi todos han hecho películas también de eso. La importancia de llamarse Ernesto, que es una traducción mala, porque es being Ernest. Ernest, de ser honesto. Formal, responsable, sí. Responsable. Y entonces, eso es así como una pequeña... Esas de algunas, pero del Príncipe Feliz, pero de, obviamente, El fantasma de Canterville, gran, gran novela. Muy buenísima. Y de dos poemas que a mí me parecen, La balada de la cárcel de Redding y de Profundi. Son sus obras. ¿Qué año nació o qué? 1854. ¡Wow! 1854. Y murió en 1900. Pero pues tú nos vienes aquí a entrevistar o qué. Sí, porque yo no sabía cómo se... Yo no sabía cómo se... Como seguían estos artilugios de Algarabía. Este Oscar Wilde revolucionó, como dice Pilar, la sociedad inglesa de su momento. Era extravagante como él solo. Totalmente. Era un dandy, si se puede decir así. No sé cuándo nació la palabra dandy. En esa época. En ese siglo, en el siglo XIX, empezaron... El dandy empezó... Él la usaba. A usar a finales, a principios del siglo XIX, todavía se usaba el pantalón corto con la media. Ajá. Y más o menos en los 30's, ya en la época, por ejemplo, de Federico Chopin y de Lis, empezaron a usar el pantalón largo. Largo. Y eso es la opción de moda. Los dandys. Los dandys. Ajá, es más, hay una frase de él que dice, el futuro pertenece al dandy, el elegante, los refinados, los ibaritas, son los que están llamados a mandar en el mundo. Y como tenía recursos, compraba de la mejor ropa que se podía conseguir. Claro. ¿Cómo salía a la calle, verdad? No, 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 los abrigos. Abrigos, colores. Con plumas. Pero ornamentos, ese es el asunto. Plumas, una flor aquí, un sombrero con otra pluma o con un broche. Ahorita sería... Brocados, brocados y colores. Queer. Ahorita sería queer, ¿no? No sé, pero sería visto raro. Imagínate en Londres de... La época victoriana. De la época victoriana. Era como un extraterrestre, ¿no? Imagínate, si nació en 54.0 a los 30 años, en 1880, bueno, que... Sí, estábamos en Londres. Era la etiqueta, o sea, cuando se hace todo el rigor de la etiqueta, donde empiezan los white tiles. Sí, 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 ya el smoking, el fracking. El fracking, todo eso, el mismo smoking, no es desde principios del siglo XX. Del siglo XX, sí. Y el... Pero entonces era un recato tremendo, y entonces un varón que se vestía de colores y con brocados, y eso había estado en boga en el siglo XVII, XVIII, ¿no? Entonces, pues ya era como un hipster. Fíjate que yo les quería decir una cosa que me parece importante. Todo viene en este artículo, ¿eh? No crean que nosotros, además, somos doctos en Oscar Wilde. Nos gusta mucho, yo le he leído casi toda su obra, y he visto muchas de las películas. Y hay una película sobre su vida, hecha por Stephen Frye, grandiosa, que se llama Wilde. Por favor, vean la gran película. De él, por la parte del final, es estrujante. Yo digo que tiene que ver con que su papá y su mamá eran irlandeses de mucho dinero, de clase adinerada. Ajá, de clase adinerada. Y el papá, William Wilde, era médico, arqueólogo, escritor, folclorista y filántropo. O sea, imagínate. Nada más. Folclorista, o sea, le gustaba todo lo del irlandés y todo este rollo, las raíces ahí de los celtas, etc. Y la mamá era una nacionalista, también irlandesa, que creció en Dublín, en un ambiente repleto de arte y de cultura. Entonces, eran muy liberales. Él amaba a la mamá, tenía una relación muy cercana con la mamá, y quizás eso es lo que lo hizo siempre salir para nada. Era un ojo azul, muy impresionante. Y se vestía extravagantemente. Tendría que estar gordo y alto, era gordo y alto. Yo creo que era más bien feo, el retrato, los retratos que existen de él no son, no era un sujeto agraciado. Entonces, como era un hombre adelantado a su época, fue progresista, fue todo esto, además de ser el más dandy de los dandies, empezó, aunque él se casa, fíjate, eso es interesante. Él se casa, pues se casa porque las normas sociales así lo dictaban. A los 31 años, en 1885, White se casa con Constance Lloyd, y a partir de ahí se convierte en la mujer más cornuda de Inglaterra. Pobrecita, porque obviamente se casa, aunque sí tienen chamacos, porque tenía que tener chamacos, por supuesto, pues no era la inclinación y su preferencia sexual, entonces, por seguir la convención, se casa a los 30, pues ya no le quedó más remedio, tenía que tener herederos para la fortuna del papá, era la manera de que se hacían las cosas. Sí. Y entonces, pues hace infeliz, o sea, una pareja así, pues siempre va a ser infeliz, ¿no? En la misma historia de Tchaikovsky, ya los regresados a la luna de miel, ya eran infelices los dos. Exactamente. Se casaron ya con nudos. Antes de casarse, aparte de esta educación que tuvo de familia, de haber nacido en un liberal, en una familia liberal y llena de libros y de cultura, él aparte va al Trinity College. Además. Y a Oxford. O sea que... Una educación de lujo. El Trinity College está en Oxford. El Trinity College está en Oxford, es parte de Oxford. Vamos a un corte y volvemos. Frases a la mexicana ¿A poco? Se usa para responder a una noticia que nos causa asombro, o bien, para retar a alguien y cuestionar su valentía. Por ejemplo, ya nació el bebé de Esperanza y Alberto. Ah, ¿a poco? Ahora sí me las vas a pagar. Ja, ¿a poco muy machito? Andar malo. Manera mexicana de decir que alguien está enfermo. Por ejemplo, Freddy no va a venir. Anda malo de la panza. Chanclas. Interjección que se usa para expresar asombro debido a una contrariedad. Por ejemplo, Chanclas. Olvidé apagarle a los frijoles. Allá tú. Se usa para advertir a alguien sobre alguna consecuencia. Por ejemplo, Pedro regresó con la patia otra vez. Allá él. No sé si están viendo ustedes aquí, entre nosotros tres está Oscar Wilde sentado. Es nuestro invitado de honor de esta Algarabía TV. Imagínense qué invitado. Sí, allá. Sí, a mí no me vaya a agarrar. Está aquí. Prefieres estar aquí. El fantasma de Canterbury porque era el fantasma de Algarabía TV. Oye, decíamos de verdad que además de ser un dandillo y una gente súper educada a nivel de haber estudiado en Oxford y de refinado, ¿no? De gustos refinados, todo este rollo de buena familia. Lo que le gustaba era ser disruptivo. O sea, sí le gustaba molestar y que a la gente se sintiera ahora sí que escandalizada por las cosas que hacía y decía. Darse a notar, ¿no? Pues es que tiene una lengua como muy crítica, una visión muy crítica y lo refleja en sus frases que son muy sarcásticas. Y, por ejemplo, esta que dice, cuando era joven creía que el dinero era lo más importante en el mundo. Ahora que soy viejo, lo sé. Y sí es cierto. Entonces, te puedes reír al principio, pero siempre al final encuentras que hay un pensamiento profundo y que hay una crítica social. Es una crítica social, pero no nos quedemos con el Oscar Wilde disruptivo, floreado, con bufandas, etc. Y que una persona fina, sino fue un pionero en su época. Sí, 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 en todo, en la literatura, en el arte. Pero luchó por el empoderamiento de la mujer, derechos de los homosexuales, el progreso, le interesaba el progreso, el futuro del mundo con las nuevas máquinas. Desde el siglo XIX fue brutal en la industria. Sí, desde la locomotora, ¿no? Todo, todo. Entonces, era un adelantado. Sí, aquí dice que el progreso es la realización de las utopías. Ah, mira, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y luego, aquí hay unas frases que dice, un cínico es aquel que conoce el precio de todo y el valor de nada. Que pasa mucho, ¿no? La gente que tiene muchas, las que se compran bolsas de marca y cosas así, que es el precio, pero no el valor. Y esta que dice, cuando uno hace visitas es con el fin de hacerles perderle tiempo a los demás, no con el de perderlo uno. Es que, le digo que tenía eso, por ejemplo, esta que dice, hay que perdonar a nuestros enemigos, nada les molesta más. Exactamente. Y en una época donde estas enemistades, o sea, eran enemigos y se encontraron en una fiesta, el segundo que llegaba se retiraba. Era un problema, claro, claro. Sí, porque era así todo como el rigor este del lo caballeresco, el dandy así bien portado. El honor y tal, ¿no? Todos esos valores, la reputación. Que lo refleja, como es tú, en muchas veces, en la importancia de Ernest, que es un juego de palabras entre Ernesto, que es teatro. No dije novela, va, es teatro. No, no dijiste novela, pero te pregunté. Es una mujer, un marido ideal que también es teatro. Este, y bueno, y la historia esta de cómo vamos envejeciendo y con la vida, que a él le costó el envejecimiento, este, con el dictato de Dorenga y donde se ve clarísimamente que no puedes vencerle al tiempo, ¿no? Por más que quieras y que te quieras aferrar y que lo hagas mediante la ropa, hoy día la cirugía, igual él habría caído rápidamente en hacerse alguna cirugía. Seguro, seguro. Porque era como una obsesión y más que nada porque fue en la cárcel donde se le vino la vejez encima. En realidad no era tan viejo cuando fue encarcelado, pero por la situación, entonces cuando es liberado y se va a París. ¿Mato a alguien o qué? Ya, ya era. Ahorita les vamos a contar. Pero antes de contarles la triste, tú no te la sabes la horrible historia. Pues no la vas a contar, Fernando no la vas a contar. Escojo a mis amigos por su buena apariencia, a mis conocidos por su buen carácter y a mis enemigos por su inteligencia. ¡Qué bonito! Ese está cañón porque dice a los enemigos por su inteligencia. Eso, ¿sabes dónde pasa? En Moriarty, que es el archienemigo de Sherlock Holmes, son enemigos y quieren matarse, pero se admiran mutuamente, ¿no? Porque la inteligencia de Moriarty y de Sherlock Holmes son superiores a los demás. Y de esta época también, más o menos de esta época. Un poco después, sí. Cuando uno hace... No, perdón, me encanta la sociedad de Londres. Está enteramente compuesta por idiotas hermosos y lunáticos brillantes. Justo lo que la sociedad debería ser. Me encanta una que decía, soy tan inteligente, soy tan inteligente y siempre me estoy hablando a mí mismo. Siempre estoy con conversaciones en mi cabeza, pero soy tan inteligente que a veces no entiendo nada de lo que me estoy diciendo. Eso es mi estima, es cierto. Pero dice, justamente, amarse a uno mismo es el principio de un romance para toda la vida. Para toda la vida. Y luego dice este que dice, la clase social que piensa en el dinero más que la de los ricos es sin duda la de los pobres. Pues sí, el que no tiene dinero. El que no tiene, ¿no? O sea, ahora sí, como siempre digo esa frase de, ¿cuál es el dinero más caro del que no tiene? Claro. Pues es lo mismo, ¿no? Y esta que dice, la perenne lucha entre los géneros y los cónyuges. ¿Hablaba más del matrimonio todo el tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Por ejemplo, dice, el matrimonio resulta tan dañino como el fumar y desde luego mucho más costoso. Sí, sí, claro. Si los hombres tuviésemos que casarnos con la mujer que merecemos, la pasaríamos muy mal. Y la que sigue, Lela, que está buenísima. Las mujeres malas nos fastidian y las buenas nos aburren. Esa es la única diferencia entre ellas. Exacto. O sea, que nunca están conformes. Y una cosa que es importantísima, dice, siempre debe uno estar enamorado y precisamente por esa razón uno nunca debería de casarse. Pero bueno, después de todo el éxito que tuvo, porque además, obviamente, todas sus obras fueron exitosas, se montaron sus obras de teatro, se vendieron sus libros de niños, ¿no? Este, el ruiseñor, este, el príncipe para niños, el que diga el príncipe feliz. Entonces, se vendieron increíbles y todo, 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 el éxito, el éxito vendría un derrumbe y un final terrible que Fernando nos va a contar ahora de regreso aquí en Algarabia TV de Oscar Wilde. Su vida termina de una manera miserable. Gacha. Gacha. Pero antes vamos a ver, a ver y a oír una cápsula de Pilar Montes de Ocasicilia, que nos hablará de la evolución desde los años 80's de la puericultura en El Salvador. Los personajes más imitados. Elvis Presley, el rey del rock, es uno de los más imitados en espectáculos en vivo. Tan solo en Las Vegas existen más de 500 imitadores actualmente. Michael Jackson, el llamado rey del pop, continúa más vigente que nunca. Gracias a los miles de imitadores que mantienen vivos sus pasos de baile. Con un conteo oficial de 13,597 personas, México obtuvo en 2009 el récord Guinness de mayor número de personas bailando thriller. Charles Chaplin. En 1915, Chaplin confesó que la fiebre de imitar a su personaje Charlotte había llegado a tales extremos que cuando intentó participar en un concurso de imitadores de sí mismo, no llegó ni a las finales. A veces nos es difícil comprender el pasado y pensamos que todo tiempo pasado fue mejor y no es así. Tengo un dato interesante de un libro llamado La Curiosa Historia del Sexo, que ya vamos a publicar en Algarabí en algunas partes, donde cuentan que en la época de Victoriana, justamente la época que estábamos hablando de Oscar Wilde, es una época en donde las mujeres no podían abortar y por lo tanto dejaban a los niños en orfanatos, en iglesias, en lugares donde los pudieran cuidar. Los estudios indican, por los registros civiles, que de 1840 a 1867, o sea, en 27 años, fueron abandonados más o menos 15 mil, casi 16 mil niños en diferentes orfanatos. Se les dejaba con una insignia, quizás un pedacito de tela, un osito o una moneda, lo que tuviera la madre para poderlo reconocer cuando fueran por él. Bueno, de esos 16 mil niños, solamente hubo 100 madres que fueron a por su hijo. Así eran las cosas en ese entonces. Vamos a un corte y volvemos. Pues estamos aquí de regreso con Oscar Wilde, con sus frases, su vida, su polémica, historia, sus inclinaciones que hoy día nos parecen amables, normales, bienvenidas, que no causan ningún problema. Total, absolutamente ilegales. Era un delito. Era un delito. Era un delito y por eso terminó en la cárcel y Fer nos iba a contar. Sí, porque tengo una historia brutalmente... ¿Cómo estuvo el chiste? Es que tuvo un final, se murió. Y entonces, no, lo que pasa es que se empezó... Él vivía entre las... o se codeaba con las grandes esferas de la cortesanía inglesa. De la sociedad londinense. De la sociedad londinense. Y llegar a... con los nobles, etcétera. Y entonces, pues empezó a meter mano donde no debía, ¿no? Oye, mano y otras cosas. Bozzi, Bozzi y Alfred Douglas. Bozzi y Alfred Douglas. Bueno, Bozzi le decían a Alfred Douglas, hijo del marqués de... Queensberry. Que hizo que las reglas de qué... Ese lo has de conocer tú porque lo metiste en tu libro de datos. ¿Del Vox? Exactamente. El marqués de Queensberry es el que hizo las reglas de... Imagínate, o sea, si un... ¿O que lo leí en tu libro? Un personaje que está por el Vox y esa cosa de la hombría, de demostrar tu poder, no sé qué. Ver que sus hijos eran... Los dos hijos homosexuales. Uno andaba con un ministro, por un ministro... Con el primer ministro. El primer ministro británico no le podía hacer nada al primer ministro británico, entonces se la agarró contra... Lord Douglasberry se llamaba el ministro. El ministro. ¿Y contra quién la agarra? Contra el pobre de Oscar Wilde, que era famosísimo, que era ya muy, muy... Muy, muy célebre, imagínate lo que padeció después de que sale todo el chisme, se destapa todo el chisme, se lleva entre las patas a la esposa y a los hijos de Wilde. Tienen que quitar el nombre, él acaba en la cárcel de Reading, o sea, ellas ya no podían tener el nombre de Wilde. Ya no. Este, acaba en la cárcel de Reading, en Trabajos Forzados, y ahí escribe de Profundis, y te decía yo la balada de la cárcel de Reading. Exactamente. Y una cosa interesante, que esa carta se llama de Profundis, tiene 30 mil palabras la carta que le escriba, y es hermosa, si la pueden leer, léanla, si la pueden leer en inglés mejor, si la pueden leer en español, una buena traducción es la de Borges, la de la mamá de Borges. Entonces, pero él cuando sale de la cárcel, bueno, cambia de nombre, cambia de nombre, por eso decía que para la mayoría de nosotros la verdadera vida es la vida que no llevamos. Exactamente. Siempre estás viendo al delfrente. Ajá, oye, qué bien se la pasa a fulano, no sé quién, cambia uno aquí trabajando, y él a decir, qué pasa, está trabajando en lo que le gusta, y yo aquí, ¿qué hago? Arrastro el lápiz para otra cosa. Exactamente, dice, el que vive más de una vida debe morir más de una muerte, y él vivió dos muertes, porque primero murió como Oscar Wilde, se va a la cárcel de Reading, Reading o Reading, no sé, porque se escribe como Read, leer, no sé, Reading, o Reading, y cuando sale, le ponen el nombre de Sebastián Malmoth, ¿no? Malmoth, así como Mamuth, Malmoth. Y es increíble la genialidad de Oscar Wilde, se va a vivir a París, hace una obra de teatro que se llama Salomé, y todavía encuentra el éxito rotundo y puede ir al estreno de su obra de Salomé, interpretada nada menos y nada más que por Sara Bernardo, la gran actriz del momento, la que abarrotaba la taquilla. Exactamente. ¿No? Este, y la de, o sea, imagínate que después de que te toman el nombre, te toman la vida, te toman todo, las, o sea, te quitan a los hijos, te quitan el, te quitan tu apellido, que es lo más importante, te dicen que eres un sodomita, que eres una no sé qué, aún así sales adelante y vuelves a... Y vuelves a tener éxito y vuelves a tener nombre. Exactamente. Y fíjate, esa obra es tan icónica, la ilustró en ese mismo tiempo Aubrey Bresley, y entonces se vendía, porque ya ves que es este... El libreto se vendía, el guión. Ajá, ya con las ilustraciones, las estapas de Aubrey Bresley, que son muy pícaras, porque pues tienen todos sus detalles eróticos ocultos por ahí. Es Salomé. Ajá, sí. Porque era una obra basada en la Salomé bíblica. Exactamente, pero la pone en el siglo XIX, Aubrey Bresley, la dibuja con las ropas del siglo XIX. Ay, nunca lo he visto. Hay que publicarlo en iconos y grafías en la García. Y ya está, lo pusimos en, creo que lo pusimos en internet, en ese... Pero hay que ponerlo en la García. Ajá, es maravilloso. Pero déjame decirle que en su muerte tiene dos frases, o sea, nunca deja de ser además genial. Esta obra ya de Salomé no le da dinero, porque tenía que pagar muchas deudas. Pues sí, en dos años. Lo que le dio Salomé se lo gastó, y acabó en un cuarto de hotelucho, o sea, un cuarto, ahora sí que un cuartucho en un hotelucho, y este, y dijo dos cosas. Primero, antes de morir, un amigo le mandó una botella de champaña a uno de los espectadores de Salomé, y entonces dice que se estaba tomando la copa y decía, creo que estoy muriendo más arriba de mis posibilidades. De mis posibilidades. Y la última frase que dijo, si sus últimas palabras fue, o se va ese papel tapiz, o me voy yo. Y el papel tapiz sigue ahí. Que me parece total y absolutamente genial. No dejen de leer a Oscar Wilde, no se pierdan la genialidad, no ha pasado de moda. No pueden perderlo nunca, es, además tiene una de las frases que más me gusta a mí, siempre que me preguntan, ¿el arte para qué sirve? Él dijo, para lo mismo que sirve una flor. O sea, una flor no le sirve más que para adornarte la vida, y el arte es exactamente lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, él decía que mientras fuera algo increíble, lo creía todo, ¿no? Ajá. Mientras sea algo increíble, yo lo creo. Yo lo creo. Y también él decía que también siempre que se confesaba, él mismo se autoindul... Se autoperdonaba. Se autoperdonaba. Ahora, Fer, cuéntanos una de las tuyas, de tus datos inútiles, pero divertidos. Me gustan y que son agradecidos por las personas, por los mercados. Ay, gracias por su dato, etcétera. Y, pues, lo tengo que dar, ¿no? Fíjense, estos son datos curiosos. Bueno, no curiosos, verdaderos y miserables para algunos. El país donde se consume más leche per cápita es Irlanda. Cerveza, la República Checa. Café, Finlandia. Chocolate, Suiza. Azúcar, Belice. Carne, Estados Unidos. Y refresco de cola, México. Ay, no, qué feo. Ay. Son datos. O sea, ¿por qué corres de mi música? Claro, pero sí está comprobado, eso es que México es number one. Pero yo quisiera estar entonces en donde se consume más cerveza, más chocolate y más café. Yo en Suiza, ya definitivamente. No, yo en la República Checa. Yo en la República Checa también. Porque en Finlandia, pues, ¿cómo no vas a tomar café si hace frío? Señores, nos vamos. Esto fue Algarabía. Estuvimos aquí con Óscar. Óscar ya se va. Ten cuidado de la salida, Fer. Bye. ¡Gracias! Gracias por ver el video.